Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachones, el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño Un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa saber Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas aquí abajo Y no te pierdas ninguno de ellos, activando las notificaciones Y como lo ven, en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre las vitaminas Que te van a ayudar muchísimo y van a favorecer muchísimo al crecimiento de tu barba Si eres de las personas que no tiene barba o que tiene barba pero quiere tener mucha más O engrosar un poco más el vello o que le nazca el vello donde no tiene Quédate aquí conmigo porque el día de hoy te voy a hablar sobre esta vitamina que te va a ayudar muchísimo a tener barba Principalmente las vitaminas H, B8, B7 serán las principales vitaminas que te ayudarán muchísimo al crecimiento y fortalecimiento De tu cabello, de tu barba, de tus uñas Y esto sucede porque estas vitaminas ayudan a regenerar los tejidos Por ejemplo, la vitamina B7 es necesaria para tener la piel sana, el cabello y las uñas Y todas estas vitaminas, la B7, B8, H, las podemos encontrar en cápsulas de biotina Y la biotina la podemos encontrar en muchas cremas que están hechas para el cuidado de la piel y del cabello La biotina la podemos encontrar también en diferentes alimentos que podemos estar consumiendo Y que es necesario que nosotros consumamos para tener un buen cabello, unas buenas uñas, una buena piel Es muy bueno comerte todos estos alimentos, principalmente carnes, pescados, huevos y vísceras como por ejemplo el hígado Las semillas y nueces son buenísimas también Y la espinaca y el brócoli te van a ayudar muchísimo Así que si eres de los que no les gustan tanto las verduras ni las verduras verdes principalmente El brócoli y la espinaca te van a ayudar muchísimo El no consumir suficiente biotina en nuestra dieta puede provocar debilitamiento del cabello, pérdida de vello corporal y erupciones cutáneas Como les digo normalmente esta vitamina, la biotina la consumimos en los alimentos, en el pescado, en la carne, en los huevos, en el brócoli, en las verduras Y mi mayor recomendación es que si tú quieres tener barba empieza a consumir muchísimo más estos alimentos Si antes no los consumías o tratabas y los evitabas por completo empieza a consumir estos alimentos de manera más frecuente Para que si la biotina en tu cuerpo se eleve todavía más, la vitamina H, la vitamina B7, la vitamina B8 Se eleven muchísimo más y empiezas a tener mejor cabello y empiezas a tener una barba mucho más gruesa Porque lo que hace la biotina es que si ya tienes barba hace que te crezca muchísimo más y te crezca mucho más gruesa también Por eso te recomiendo que empieces a consumir de manera más frecuente estos alimentos La biotina también la podemos encontrar en medicamentos o en cápsulas Y la podemos comprar en farmacias naturales o en farmacias normales o incluso en supermercados Se deben checar muy bien las instrucciones de estas cápsulas o de esta vitamina en cápsula Para saber cuánto es el consumo que se recomienda Pero normalmente es dos cápsulas al día, una cada 12 horas Y la verdad que yo les tengo que confesar que he estado consumiendo esta cápsula de biotina en las últimas 3 semanas Y he visto un cambio en mi cabello Principalmente fue por lo que yo empecé a tomar estas vitaminas Porque me dijeron que ayudaba muchísimo el cabello y ayudaba a que creciera mucho más fuerte Y también que el cabello creciera más rápido Y pues como ahorita me estoy dejando crecer el cabello Empecé a consumir estas cápsulas de biotina Pero un efecto secundario que me empecé a dar cuenta Fue que mi barba empezó a crecer mucho más rápido Y más que eso también más gruesa Y en lugares donde no me crecía me está empezando a crecer Y es algo que estoy empezando a tener ya como parte de mi tratamiento para mi cabello Y digo bueno pues si me ayuda para la barba de paso pues que mejor Por eso quise venir el día de hoy a hablarles sobre esta vitamina biotina Para que ustedes sepan que también pueden empezar a consumirla De manera natural no pasa absolutamente nada No tiene ningún efecto secundario Es una vitamina como cualquier otra que podríamos estar consumiendo Y si tú no quieres consumir las cápsulas como te digo Puedes consumir estos alimentos que son altos en biotina Y te van a ayudar muchísimo también sin duda Y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy Yo solamente quería venir y compartirles a ustedes Sobre que ustedes pueden hacer crecer la barba con biotina Con algo completamente natural Y hoy les he traído otros remedios también para hacer crecer la barba Que se los dejo a todos acá arriba en la tarjetita Y ustedes pueden ir a verlos completamente todos estos videos Son remedios que yo he utilizado Y este de la biotina por un accidente yo lo empecé a utilizar para el cabello No te cambies de mi barba pero dije Si me funciona a mi de seguro les va a funcionar a ustedes Espero que te haya gustado este video Y si es así regálame un like aquí abajo por favor Y también no olvides suscribirte para que cada vez que yo suba un nuevo video Tú estés enterado en lo último en moda, estilo, cuidado personal Y todo lo que los hombres nos interesa ver Así que dale click a ese botón rojo para que tú estés enterado siempre cuando suba un nuevo video También no olvides seguirme a mi en todas mis redes sociales Pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Twitter Porque en mi Twitter siempre le estoy dando recomendaciones Sobre algún producto que yo esté utilizando O te des recomendaciones Así que siempre ve y sígueme a mi Twitter Y estás enterado de que te recomiendo o que no te recomiendo Recuerda que yo soy JM Montaño Nos vemos mañana con un nuevo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!